Hola a todos. A continuación vamos a contar todo lo que ha pasado en AulaCM en el 2019. Ya veréis qué bien. En abril lanzamos la cuarta edición de la revista de marketing en AulaCM, con más de 4.000 ejemplares impresos y más de 5.000 descargas. Esta ha sido la edición más grande hasta la fecha, con más de 50 páginas y nuevas secciones, como la de Alumnos por el Mundo, en la que nuestros alumnos nos cuentan su experiencia trabajando para grandes marcas del sector del marketing digital. Además contamos con nuevas secciones sobre SEO y sobre WordPress en las que expertos nos cuentan pequeños tips, estrategias y trucos para poder realizar un mejor trabajo. La verdad que estamos muy contentos de haber podido contar con grandes expertos como MJ Cachón, Javier Hélices, Joan Boluda y Lucas García. Otro de los momentos importantes del año fue el 6 de abril, día en el que celebramos la tercera edición de Promarketing Day. Contamos con Chel Costa, Luis Villanueva, Dalien Marote, Sebastián Lora, Blanca Formadiz y otros 15 ponentes más, todos muy cracks. Tuvimos la suerte de contar con Arcano, un crack al que apreciamos mucho y que se puso a improvisar rimas con palabras del público. La verdad que nos dejó a todos alucinados. Además hicimos una pelea de gallos y dice mi madre que yo lo hice mejor. Este año fue una edición muy especial, ya que todos colaboramos con la Fundación Juega Terapia. Cada participante con su entrada donó 5 euros para la importante labor que desarrollan con los más pequeños. En junio celebramos la sexta reunión anual de agencias de marketing, pero este año todo cambió. Nuevo formato, nuevas dinámicas y nuevo espacio. Se suman a este proyecto como organizadores del evento el Teatro Goya y el Enco Adivisual. Juntos hemos logrado revolucionar este evento. Hemos juntado a más de 500 asistentes, 200 agencias del sector, hemos hecho un evento con 32 ponencias y 6 mesas de debate formadas por profesionales de SEO, publicidad online, social media, YouTube y marketing de contenidos, diseño y eventos. ¡Ha sido la leche! Estrenamos póster y libro de la sexta reunión de agencias, un libro colaborativo en el que escribieron más de 60 artículos a agencias de marketing de España y también colaboraron en el póster con 40 frases. Si no tienes tu ejemplar, lo puedes descargar de la web del evento o pasarte por AulaCM y te damos uno. En noviembre cumplimos 3 años con el proyecto de hoymarketing.com. Ya somos más de 100 autores, hemos publicado más de 1.000 noticias y tenemos más de 180.000 visitas cada mes. Es increíble ver todo lo que ha crecido en los últimos 3 años. En este 2020 esperamos seguir haciendo crecer este proyecto colaborativo junto con nuestros alumnos. Este año hemos revolucionado de nuevo nuestra área privada para todos nuestros alumnos y exalumnos que tienen acceso de por vida. Ya tenemos más de 100 clases grabadas y más de 600 videotutoriales en todas las áreas. Este año los alumnos y alumnas han creado más de 30 agencias de marketing. En esta dinámica, como grupo, crean su propia agencia de marketing digital, aprendiendo a trabajar en equipo, implementando estrategias en el blog y en las redes sociales. Además, el último día del curso muestran en conjunto todas las acciones que han implementado durante el curso, con estadísticas reales incluidas. Esto es una gran oportunidad para que los alumnos pongan en práctica todo lo aprendido y además acaban con un porfolio. Estamos muy orgullosos del trabajo en equipo y en cómo los alumnos se esfuerzan por ser los mejores. ¡Ánimo equipo! Y por último, a finales de este año, en unas semanas, estrenamos nuevas oficinas que se suman a las anteriores. Es un paso muy importante para nosotros que llevamos preparando más de un año porque pasamos a tener siete aulas y un nuevo espacio diferente en el que hacer muchas nuevas actividades con alumnos y exalumnos. Ya hemos cumplido ocho años como escuela de comunicación y marketing digital. La familia sigue creciendo. Ya somos 21 en el equipo de profesores. Tenemos además 10 profesores externos y 5.000 alumnos. Desde aquí os felicitamos las fiestas y queremos que todos seáis felices y que viva el año 2020. ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Suscríbete al canal!